Bueno, hola. Hola a todos, estamos en un nuevo vlog. Pues hoy por fin salimos, el primer día que salimos. Después de cuarentena, bueno. Cinco meses. Cinco meses sin conocer la intemperie. Cinco meses demasiado largos donde por fin pudimos salir. Me está viendo el corazón. ¿Será Corona? Mi amiga tiene CoronaVirus. Esa es la vida de alguien con CoronaVirus. Bueno, les vamos a contar. Me pegó el CoronaVirus. Bueno, entonces les vamos a mostrar cómo es la vida después de cuarentena. ¿Cierto, Gordo? Sí, y todo está muy... Pues casi no hay nadie en la calle. Sí, como muy desfogado. Sí, en serio, casi no hay nadie, ¿cierto, more? No, no, no. O sea, literalmente no hay nadie por ahí. Porque en el pasto. O sea, no hay que usar por el pasto. Bueno, en serio, casi no hay nadie, carritos. Ay, maripón, la policía. Nos van a coger. Es que todo lo que nos demoramos es desde allá hasta el parque. El foco, amor. Por tratar. Y un acto. O sea, miren, mucha gente, hasta viejitos ahí por allá. O sea, casi no se alcanza a ver. Pero hay gente de la tercera edad. Que seguramente tiene COVID. Sofía. También hay mucho perrito, mucho santacito por ahí. ¡Uy, ese perro tan lindo! Miren ese perro divinísimo, hermoso. Y nos demando. Un derecho de auto. ¿Y qué? Bueno, igual vamos a ir a ver. Vamos a andar a ver si podemos entrar a algún restaurante a comprar alguna cosa o así. Mejor ya asume si hasta allá... Parece este lujuelo feo, como abandonado. No, 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 no. No ando. Entonces, claro, empecé a hacer ejercicio con Turbo Spips. Con Fausto. Fausto Murillo. ¿Y me duró el ejercicio? Un día. No. No, se dice dos semanas seguidas. Entonces me aburrí. Mucha contaminación en esta ciudad. Mucha basura. Bueno, en resumidas cuentas, una cuarentena me aburría para ello. Que no hizo nada. Y no, los primeros meses y después no hizo nada. ¿Cierto? Solo como estudié. Estudió. Bueno, ya llegamos a la avenida. Esta hermosísima ciudad. Parece que está el día re lindo, ¿cierto? Sí. Bueno, ya no. Para allá sí. Vamos a ver si hay algo que podamos comer. Bueno, vamos a... Pero decímosle porque acá no se puede grabar. Sí, no se puede grabar. Vamos a comprar la... Por acá. Y vamos a comprar helado en la 2. Pues sí, amor, saluda. Le gusta. Al... 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 Al reflejo. Ya compramos el... El lápiz. Y ya vamos otra vez para... La casa. Para hacer niños buenos. Para estar encerrados. Como si quieras. Estás tan hechas. Mor, alejate de mí. Sofía tiene corona. Tiene corona. Sí. Ya vamos para la casa. Bueno, ya voy llegando a la casa de Sofía. Que vamos a pedir algo para comer. Y a ver qué hacemos. A ver qué está haciendo esta... Mor. Hola, amor. Hola a todos. Cuéntanos qué vamos a hacer. Al día de hoy vamos a probar unas deliciosas hamburguesas que compramos. Las pueden ver acá. Deliciosas, nutritivas. ¿Les cuento qué? Nos ganamos un descuento. Bueno, Juan, cuéntame. ¿Tienes ganas de probarlas? Mor, obvio. Por eso vine hasta acá. Yo también tengo muchas ganas de probarlas. O sea, miren esa delicia de en portuguesa. No, y con papas. O sea... Deliciosa. Súper recomendado. Súper, súper recomendado. ¿Cierto, amor? Aunque no es publicidad, pagan. Nadie nos está pagando por hacer este video. Pero sí, súper sabroso. Acá ya tenemos nuestra comida. Súper deliciosa. Y queremos probarla, pero ya, ya, ya. Entonces les mostraremos todo el proceso y les contaremos detalle a detalle. Si nos gusta, si no. De que está hecha la papa. De que está hecha la papa. También. Por ahora, exteriormente la comida se ve... Deliciosa. Les estaremos contando. Bueno, después de comernos nuestra hamburguesa... Aquí estamos con... La hermosa Missy. Es una gata muy tierna. Le encanta que la carguen y que jueguen con ella. ¿Cierto, Missy?